Bueno, ¿Arrancaste jugando en teléfono y terminaste jugando acá, Martín? Sí, el clima no fue una mala pasada, pero bueno, se pudo la tomar acá. Por suerte, gané. Así que bueno, hay que ver con lo que sigue ahora. Fue en dos sets, 6-4 o 6-3. 6-4 o 6-2. 6-4 o 6-2, perdón. ¿Por dónde estuvo la clave, más o menos, Martín? La clave estuvo en la derecha mía, por ahí, en los golpes más fuertes. La clave anduvo por ahí. Lo que hacía, forzaba a él a caerle. Y un poco de la movilidad, pero la verdad que estuvo ahí también. Un gran rival, estuve ahí enfrente. Más allá de lo que se resultó, que fue mentiroso, porque la verdad que fue muy bien también. Pero bueno, con la derecha, pudo. Fue zapato. Bueno, habías desaparecido de jugar, ahora arrancás de vuelta en cemento. ¿Te gusta el cemento? Sí, el cemento me encanta. Me siento muy... Me siento más seguro en cemento que en polvo. Pero sí, sí, me encanta. Si vamos a hacer un tremendo torneo, es que volvamos a levantar y no. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Vamos a hacer una vez. Bueno, ¿qué es lo que crees vos que hace daño en esta superficie? ¿Qué golpes? El saque, el primer saque y el drag. Con eso, la verdad que estoy muy bien. ¿Vos crees entonces también que si andás bien con eso, es tener muchas chances de ganar partidos? Sí, vamos paso a paso, viste. Paso a paso. Seguro. Pero sí, creo que por lo menos son mis armas más confianza me tengo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, ya hablamos de lo bueno. ¿Y si hay que corregir algo, Martín? Y algo del revés, de hecho. El revés de lo corregir un poquito. Sí, hay que corregirlo. Y por ahí que un poco la desconcentración se hace. Pero después ya anduve. No me aprovecha. Pero yo ahí confío. Martín, ¿dedicará alguien el triunfo? Y a Mateo, mi hijo Mateo. Está yendo muy bien, Mateo. Sí, a Roma. Y a toda mi familia, mi mujer, a Valentina, a Benjas y a Martín. Estuvieron mal, no vinieron hoy, estuvieron mal, pero bueno. Le perdonamos. Sí, pero ponen como si llega a Jorero o así. No, ahí lo tienen venido. Ah, bueno, ahí está. Martín, gracias por la nota de la onda y bueno, nos vemos la próxima. Dale. Hasta la próxima.